¿Qué tal navegadores? Sean bienvenidos a esta sección de noticias de Alchemy Stars. La próxima actualización está cerca y vamos a tener el evento de Starry Adventure, que fue prácticamente para los que no estuvieron el aniversario 1.5 de Alchemy Stars. Vamos a tener de nueva cuenta esta oportunidad de conseguir a tres personajes importantes, sobre todo, uno de ellos es gratuito. Brandy, que es un personaje de conversión que convierte casillas azules a verdes. Es Goldie, que es un personaje limitado, exclusivo. Es decir, solamente la van a poder conseguir en esta temporada y no está en el pool normal de invocaciones. El siguiente personaje es Vic y... ese sí es que pelo. No tiene nada interesante que le pueda ofrecer a ningún jugador de Alchemy Stars. Este evento va a estar disponible del 10 al 30 de abril y vamos a ver qué es lo que tiene que prácticamente son las mismas recompensas de la última vez. El evento va a estar dividido en dos etapas, que son mod historia, retos difíciles. Ya saben que gastando energía consiguen de estas mercancías de Goldie, que se usan para la tienda del evento. Van a poder ganar hasta 500 Lumbambers completando las fases difíciles, dos detalles especiales, 150 Lumbambers para las tres pruebas de Aurorian y acabando el modo historia les van a dar 1450 Lumbambers. Ahora, en la tienda del evento está el premio más especial, que es Brandy. Le van a dar su copia, más sus dupes, que son para que mejore el rendimiento de su conversión. También van a ver muebles limitados, algunos destellos especiales, materiales de ascensión y también muebles temáticos. Al mismo tiempo también hay un minijuego, que si lo recuerdan, aquí es donde el navegador funge como productor de Goldie, en el que van a tener diferentes etapas, entonces acabando todas las rondas de este minijuego van a poder obtener 600 Lumbambers. Entonces prácticamente son las mismas recompensas del aniversario 1.5, a excepción de que aquí no nos van a dar tiradas gratis, porque obviamente no estamos ni cerca del tercer aniversario. Lo que sí es nuevo es una nueva skin para Goldie, que va a ser, pero con la dinámica de ruleta, sí, van a tener que estar gastando un poquito más de dinero para poder conseguirla. Va a estar disponible del 10 al 30 de abril. Y pues bueno, en reseña así de la skin, está 10 de 10. Se ve una Goldie todavía más encantadora, más femenina, mucho más carismática incluso que su versión de Idol. Entonces la verdad es que para aquellos que sean fans de Goldie, es una muy buena oportunidad. Otra skin nueva es la de Fleur, una skin que le hace más justicia al carisma del personaje, que viene de promoción con skin más 10 estrellos especiales del 10 al 17 de abril, pero si la quieren a un menor costo, el precio normal va a estar disponible del 17 al 30 de abril. Creo que está mucho mejor que su skin de, ¿cómo le dicen? De mayordomo, algo así. Creo que este se presta más, por lo menos para la fanaticada de Fleur ahí, mostrando su sensual tatuaje. Mejor le seguimos, porque si no ya me emociono yo también. Van a regresar skins de Nina y de AC del 4 al 30 de abril. Eso puede significar una cosa, que en las próximas semanas los banners rotatorios de Nina y de AC van a estar siendo anunciados para que los jugadores puedan adquirir estos personajes y además los motive a que compren estas skins. Entonces, creo que lo importante es que de nueva cuenta, AC tendría otro banner rotatorio. También anunciaron, esto más en China, pero que Tina va a tener una nueva skin. Allá están, tienen el lanzamiento ahorita de lo que son, el evento de los jueces que fue el evento anterior que tuvimos aquí de Rerron. Y yo creo que también próximamente creo que Tina va a tener su banner rotatorio otra vez aquí en la versión global cuando sea el momento adecuado para que también nos vendan esta nueva skin, pues a nosotros. Algunos se confundían que decían, va a ser una skin gratuita. No, va a ser una skin de paga y será del costo normal. Otra actualización allá en el servidor de China es que ya están añadiendo las skins gratuitas de los personajes de 4 estrellas de las versiones pasadas. En este caso, se añadieron las versiones de Uria y de Jane. Aquí en global todavía no han llegado estas skins por alguna razón. No sé si vayan a venir aquí en esta próxima actualización o bien hasta la siguiente porque en las notas de noticias no viene ninguna información de que van a agregar estas nuevas skins. Las que sí ya podíamos comprar son las de Areia y la de Vice, las de 5 estrellas pero que son con estos tickets que se van acumulando cuando tú compras el pase de batalla. Entonces, sigan ahorrando, sí van a llegar para nosotros para global pero yo creo que ya próximamente tendremos esta futura actualización. Y en los promocionales del evento de los jueces allá en China ya nada más para terminar, parece ser que tanto Tina, Lane y creo que también ligeramente Matthew pues han recibido nuevas animaciones. Seguramente también van a llegar estas actualizaciones aquí a nuestro servidor. Por lo menos Tina se ve mucho mejor porque realmente su arte en animación se veía un poco estática. Sobre todo el primero, digo, ahí está durmiendo mucho pero en el segundo sí le mejoraron muchas cosas. Ya se ve una mejor interacción ahí con una mariposa que tiene. Y de Lane, creo que de Lane, creo que sí le animaron un poquito más de cosas, un poquito más dinámico sobre todo en la parte del rostro y en la parte de su lanza que lleva ahí transportándose. Entonces se agradece por parte de los chinos también su segundo arte ahí con el caballito. Creo que el caballito no se movía en el arte original, ya lo recuerdo bien. Es que ya no me va a alcanzar a ver la actualización. Pero bueno, y Matthew, ese sí creo que lo dejaron tal cual lo tenemos en la versión global. A no ser que le hayan animado ahí unas cositas más en la capa, en los rayitos que tiene a su alrededor. Pero creo que sí no le hicieron grandes cambios a Matthew, por lo menos para la versión de China. Bueno amigos, esto sería la próxima actualización que vamos a recibir aquí en global. Y en cuestión a los banners, a los personajes, bueno, les vuelvo a recordar, los análisis ya los tenemos aquí disponibles en el canal, en la lista de reproducción de análisis de personaje, ahí los pueden encontrar. Pero bueno, así de rápido, Vic no vale la pena, Brandy, personaje gratuito, vale muchísimo la pena. Y Goldie, personaje exclusivo y limitado. Se necesita la preventiva para que mejore mucho su rendimiento. Digo, el cooldown de ella tan solo es de dos rondas, pero es importante de que sí empiecen bien porque tiene una dinámica de conversión importante, sobre todo aprovechando las casillas mejoradas porque las puede volver multicolor y te puede dar muchas oportunidades para que la habilidad sea aprovechada al inicio del combate con varios personajes. Eso sí, Goldie, para que le saquen un mayor provecho, tiene que ir acompañado de personajes que generen esas casillas, que son Paloma, que son Geria, que son Minos, ah no, Minos no, no las genera. Naroxel sí las genera, Brandy también las genera, que es el personaje gratuito, Pac también las genera, Nikinis también las genera, Siofhan, Gabriela también las genera. Bueno, prácticamente son convertidoras, pero sí son personajes muy específicos, no necesarios, pero que sí se aprovechan mucho para que Goldie esté con un equipo y se aproveche la dinámica de las casillas mejoradas. Entonces, pues bueno amigos, ustedes díganme, para mí es otro mes de ahorros, no necesito gastar nada de aquí, entonces ahí déjenme en sus comentarios qué piensan hacer durante esta temporada o mejor seguirán ahorrando. Y sin más por el momento, yo me despido les dándoles buen día, buena noche y nos veremos en próximos videos. ¡Gracias!